El equipo que tuvo la oportunidad de viajar este jueves y viernes está constituido por Mimí Iberra, alumna de la NET, Eduardo Viale, también alumno de la NET, y Franco Azaro, alumno de Lozano. Ellos fueron los que nos acompañaron y tuvieron la posibilidad entonces de participar del Parlamento Juvenil del Mercosur. Este grupo en un comienzo estaba integrado por más chicos y luego en las diferentes instancias fueron quedando cada vez menos. Así es, comenzaron dos alumnos de cada institución de la zona, de la localidad de Las Heras, y en la instancia provincial que fue en la ciudad de La Plata, allí ya quedaron menos alumnos, que son los que en la final llegaron ellos tres. ¿Y quiénes fueron los profesores que acompañaron a este grupo de alumnos? Bien, al Parlamento Juvenil los acompañé yo, desde el inicio de la jornada, fueron dos días completos, y ellos te van a contar bien de qué se trató la experiencia. Bueno, recuérdenos un poco de qué se trató este proyecto que ustedes han trabajado en Generar Las Heras, los diferentes alumnos, las diferentes propuestas. El proyecto que nosotros planteamos era, el proyecto se llamaba Todos Podemos, era hacer talleres para la gente con capacidad diferente, que se basaban en hacer talleres de arte, deporte, cocina, básicamente inclusión de la sociedad de Las Heras para esta gente. ¿Y cuáles eran los ejes temáticos que ustedes tenían que trabajar para poder pensar este proyecto? Trabajamos derechos humanos, inclusión, violencia, en total todo lo que... Embarazo adolescente y un montón de más. ¿Y ustedes fueron seleccionando aquello que por ahí más les interesaba o quizás se ajustaba más? Hicimos en cambio la inclusión, por eso me pareció bueno hacer los talleres para la gente que... La idea básica de estos talleres sería que sean talleres que se usen para personas con capacidades diferentes una vez que terminan su ciclo lectivo. Que en la zona, la única escuela que tenemos es la escuela especial 501 y aproximadamente entre los 18 y los 20 años termina su ciclo. La idea de estos talleres es que los chicos una vez que terminan el ciclo puedan seguir aplicando conocimientos o adaptándose a nuevas cosas. Por eso los talleres de arte, de música, de pintura, de distintas cosas que ya tienen ahí o que incluso no tienen. Bueno, ustedes fueron trabajando este proyecto y cuéntenos cómo fue la presentación del mismo en esta última instancia en la cual él participaba. Bueno, en esta instancia lo que se hizo fueron varios grupos de cada provincia y ahí los grupos de nosotros representando Buenos Aires, había tres proyectos de Buenos Aires. Lo tenías que contar, de qué se trataba, en qué hicimos hincapié. Nosotros, como bien dijo Franco, hicimos hincapié en lo que es la inclusión. Se cuenta nuestro proyecto y sale un solo proyecto de la provincia de Buenos Aires. Entre los tres proyectos que fueron seleccionados teníamos que hacer uno solo. Que se trabajaron lo que es la inclusión, la violencia de género y la participación. De ahí sacamos un documento nacional que fue representado en conjunto con todas las otras provincias que también tenían su proyecto. Y de ahí se sale a una instancia internacional. De 25 personas, una persona de cada de las provincias que había en ese momento, se eligen cuatro personas. Todo totalmente por votación. Porque todos vamos con el mismo fin de ayudar. Entonces no se puede elegir, vas vos o va él. Entonces todo por votación o por sorteo. Se eligieron cuatro personas de lo que es Argentina y eso va a representar el proyecto nacional con los países del Mercosur. Que están Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Y de ahí se saca a ver quién sale ganador de este proyecto.